Casi 38. Se quedó cortita la bocha, ¿no? Y ahora a correr, ¿eh? Y ahora a correr. Lo va a liquidar Quintero, busca el tercero. Lo va a liquidar Quintero, busca el tercero. Defina la meta Quintero. Pase exigido. Está el segundo, el tercero de Quintero. Gol, sí, golazo. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Rígor! ¡Qué bien, Mora devolviendo la redondita! Para que le empuje a Quintero. ¡Qué bien le hicieron, señores! Es un festival de River ahora. Rondina no puede creer. ¡Gana el millonario! ¡Qué bien, Quintero! Combinó con Mora para Quintero. Y adentro, 3 a 0. Corner mal pateado. Gol del contrario. Fue Palacio el que logró cabecear en su área. Y después toda de Quintero. Buscándolo un poco largo tal vez a Mora. Quien exigido decide bien. Buscar de vuelta a Quintero. Para que defina. Misma línea en el último pase. Ajustado. El pase de Mora. Excelente. Tundiendo el pie y levantándola. Por sobre Montesegrín. Para que Quintero con categoría la empuje. Inesperado. River se pone 3 a 0. Y le da un golpe de knockout. Arsenal de local. Quintero juega bien hacia adentro. Pero no se dio cuenta Renino. No llegó. La recuperó Enzo Pérez. Sale jugando Milton Casco. Palacios de primera. Bien para Juanfer. Pone segunda. Quintero. Va Quintero. Va Quintero. Aceleró. Va Quintero. Quintero hacia adentro. Quintero construye un golazo. Quintero. Quintero. Qué pedazo de gol mamita amiga. Gol. De River. Gol. Gol. Golazo. De River. Golazo. De Juanfer Quintero. Aceleró. Metió una contra letal. Se fue metiendo hacia la izquierda. Le pegó con el pie abierto. Gana el millonario. Lo hizo Quintero. River 1. San Lorenzo 0. Qué golazo hizo River. Esto nace de una imprecisión de Pereira. San Lorenzo estaba en ataque. Un pase fallido. Y River empieza a armar el suyo. A espalda de Pereira Quintero. Hay complicidad de Prato y de Borré. Que se llevan la marca para dejarle el espacio a Quintero. Que la pone contra el palo. Copirray. De el mediocampista colombiano. Uno de los mejores jugadores de la Superliga. Que le da el gol a River. Posiblemente en uno de los... Increíble. Se viene Juanfer. Ahí va Juanfer. Gol. Pierna de un jugador. Creo que de Silva. Y después todo el talento. Todo el talento. Aplicado en los últimos 30 metros. Donde vale. Donde duele. Donde... Donde se arman los resultados. Aquí. Cortando hacia adentro. Engañando al... La regaló Malhut. La reentregó para Quintero. Quintero enganchó. Allí va Quintero. 5, 4, 3, 2, 1. Gol, 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 gol. Quintero el autor del gol. Ya había tenido esta duda. Sarmiento en el fondo para tratar de salir. Ahora Hutt. La presión de Borré una vez más para el gol de un compañero. La resistencia de la cruz. Viene en el centro. Tiene el gol. Mora, 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 Mora. Allí va Mora. Gol de Juanfer. Juanfer, 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 Juanfer. Gol, 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 gol. Gol. Le cedió el gol Rodrigo Mora a Juanfer Quintero. River 3. Sarmiento de resistencia 1. Juanfer Quintero, el autor del gol. La línea de la cruz no tiene ninguna duda. La de Quintero menos. Después repasaremos otra vez la de Mora. La jerarquía de Iván.